Yo no sé qué tiene esta tierra, que la tengo metida en el alma Yo no sé, pero todo el que llega a estos valles de Urrao se amaña Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Con el alma y con el corazón, le cantamos esta melodía Que nació de mi inspiración, el momento de gran alegría Que bonitas montañas alegres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, que nos dan su cariño y amor Que bonitas montañas alegres, que nos dan su cariño y amor Conectados, ¿cómo están? ¿Cómo van ustedes en sus casitas? Nosotros por acá, en una tarde súper bonita, súper despejada Después de un aguacero que cayó en las horas de la mañana Pero estamos acá ya con todos ustedes, conectaditos, así, súper parchados Chévere, muy buenas tardes de nuevo Y Astrid, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes Andrés Primero que todo, aprovecho para darte la bienvenida aquí Gracias Al set de Conectados Inaugurando hoy como presentador de este programa Y obviamente le mandamos un caluroso saludo a Fowier Que esta vez no nos pudo acompañar porque anda un poco delicado de salud Así que desde Conectados y todo el equipo de producción Le mandamos un caluroso saludo y deseamos que se recupere pronto Para que nos pueda volver a acompañar Y pues este es el dichoso personaje Que constantemente nos acompaña en el sonido Y también con sus maravillosas troas Así es, troas, programas en el sonido, detrás de cámaras Pero hoy estamos acá Con una nueva faceta Pues ahí le hacemos a todo lo que podamos, Astrid Y a Fowier Le cambiaron el rostro, vea Lo enchiquitaron, lo pusieron negrito Se quemó un poquito Astrid, antes de que entremos en materia Yo le voy a dar plata a usted porque yo vengo esplatudo Vea Vengo, vengo, vea Le voy a regalar plata Pero usted tiene que hacer algo por mí, por los televidentes A ver, ¿qué sería? Bueno, le voy a dar 100 pesos 200 pesos 300 pesos No, estoy desbotado Le voy a decir a mí, vea Le voy a dar para que Para que calcule más o menos mi edad A mí me tocó el billete de 100 Y el de 200 pesos Y el de 1000 pesos Este billete de 200 Miren tan bonito Con esto uno compraba bombones, confites, chocolates Con esto uno hacía hasta para vender Que en día son 500 pesos y le alcanza para un bombón es mucho No, es que ni alcanza para el bombón porque está como a 600 Astrid, cuénteme la historia de la plata, del dinero De dónde salió, por qué, cómo fue, contame un poquito Ese fue, es el requisito Para yo poderme ganar todo este dinero Y si me cuenta bien la historia, aquí tengo más Que soy plato, rico y extravagante Andrés, le tengo ese dato Y también que lo tengo a todos los televidentes Así que vamos a conocer la historia De el peso colombiano en nuestra sección de Cueblo El real colonial es mayor Y en 1837 el peso reemplazó al real a una tasa de cambio Es decir, un peso es igual a 8 reales Un peso de 8 reales Exacto Ah no, pero es que está muy bueno Y en 1847 Colombia decimalizó su moneda Dividiendo el peso en 10 reales Vea pues Astrid Y le tengo otro dato a Astrid En 1871 Colombia adoptó el patrón oro Ligando el peso al franco francés En una tasa de cambio de un peso por 5 francos Pero hay otro dato también interesante para todos los televidentes En 1880 el presidente Rafael Núñez Crea el Banco Nacional de la República de Colombia El cual tenía entre sus múltiples funciones La de imprimir el papel moneda Denominado peso moneda corriente Y a partir de 1888 el peso sufrió una acelerada inflación Y fue donde todo el papel circulante Fue cambiado por oro A una tasa de conversión de 100 pesos papel moneda Por un peso oro Y otro dato ya para finalizar Y es que en 1909 El papel moneda comienza a imprimirse Con valores nominados Expresados en pesos oro Y ya de ese tiempo para acá Se han cambiado los billetes Según la necesidad y decisiones Desde el Banco de la República ¿Me gané la plaza o no me la gané? No, 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 no Ahí vemos la evolución Aquí tengo de 10 pesos De 50 pesos Tenemos los billetes también Vea, por acá miremos este De 20 pesos Oiga, esto es historia Son unos años de historia street Porque están muy bonitos los billetes Y es la evolución que hemos tenido hasta el momento Aunque el peso colombiano se ha devaluado un poquito Pero es más o menos la evolución que tenemos Para todos los televidentes También tenemos uno de 500 pesos Ya iba subiendo la situación Si o no, vea Dos pesos y 20 pesos Ahí están los billetes Justamente el conservar este tipo de monedas Pues que en el pasado tuvieron su valor Porque por así decirlo Esto es recordar nuestra historia Lo que nos ha caracterizado como nación Entonces agradecemos obviamente al equipo de producción Que como siempre contribuye con la realización de este programa Para llevarle a todos ustedes conocimiento Pues como le dije anteriormente De todo un poquito Así es, Astrid Sabe que esos billetes ahora No valen 200 pesos Ya estos billetes son un poquito más costosos Porque son ya de colección Así es Bueno Andrés Ahora continuando con nuestro programa Conectados Tenemos otro segmento Donde vamos a aprender un poquito Del cuidado de la piel ¿Viste cómo se cuida la piel? Con agua y jabón de tierra Porque es lo único que me había hecho por ahí Ni jabón de tierra Como los productos naturales Bueno pues a continuación En Conectados con la belleza Veremos algunos de estos tips Así que tengan en cuenta el jabón De tierra de Andrés O el rey El jabón rey también es muy bueno Tengan en cuenta estos consejos Y también los que nos dará un profesional A continuación En Conectados con la belleza ¡Qué belleza no! Hola soy el doctor Vivares Hoy les hablo desde Vivares Clinic Urrao Especialista en armonización oro facial Hoy les vengo con unos tips de oro Para el cuidado en casa de tu rostro Principal hay dos etapas básicas Que debes de hacer en tu casa Y es primero en la mañana Cuidar tu rostro Es hidratarlo Aplicar un serum si tienes Y un bloqueador básico Tres veces al día del bloqueador En la mañana, al mediodía y en la tarde Llegas en la noche Si te maquillas, desmaquillarte O si no te maquillas Pues lavar tu rostro Y nuevamente puedes aplicar un serum O otro hidratante Y en dado el caso Que tengas pigmentaciones Puedes utilizar un despimentante nocturno Siempre y cuando vaya de la mano Pues de tu dermatólogo Si quieres ya algo mucho más fuerte Mucho más avanzado Si tienes flacidez Si quieres trabajarla Hay muchos productos Dentro de los que yo manejo Está este que es Radiance Que es hidroxia patita de calcio Y ella lo que nos ayuda Es a estimular colágeno y elastina Para prevenir o mejorar esa flacidez Y que tu piel sea mucho más fuerte Y mucho más tensa Otras alternativas que tienen Para comprar en la calle Y utilizarlas en casa Son mascarillas Que venden en centros estéticos O en tiendas del peluquero Estas mascarillas algunas Son muy buenas Porque tienen ácido hialurónico Y nos funciona como hidratantes A nivel facial A nivel de la dermis O la primera capa de piel Para que tu piel sea mucho más hidratada Lo ideal es que las utilicen Toda la semana Día por medio O todos los días Pero descansen también otra semana Entonces algunos pacientes O personas Aplican en su rostro azúcar Con crema Creyendo que es un buen exfoliante Es bueno Simplemente que el azúcar Tiene un grano muy grueso Entonces va a rayar mucho el rostro Entonces no va a ser como tan Ameno para el rostro Va a ser una laceración muy fuerte Si lo miramos a nivel microscópico Entonces Lo ideal es que si hacemos exfoliaciones Que compran el exfoliante facial Que venden Y hacerse su exfoliación Para no maltratar mucho el rostro En algunos casos Se aplican limón Gotas de limón Todo esto Si no se aplica de manera correcta Que no debería ser aplicado Porque el rostro es muy delicado Y se exponen al sol Puede generar manchas Que son muy difíciles de tratar Después de que se generan Entonces El bloqueador solar es básico ¿Qué tipo de bloqueador? Pues depende del tipo de piel De cada paciente Hay pieles que son más grasas Y otras que son mixtas Y otras que son secas Para eso si es recomendable Mirar con el dermatólogo Que tipo de bloqueador Es el ideal para la piel Pero independiente Del tipo de bloqueador Es muy importante Tener en cuenta Que el bloqueador Se utiliza en calle O en casa Porque la luz Si trabajas en una oficina La luz de la pantalla De un computador De un monitor Pues va a afectar también Tu rostro Y son también rayos Que van a afectar tu rostro Y van a generar una mancha O una pigmentación En tu rostro Espero que haya sido De gran ayuda Para ustedes Estos tips de oro Que les di Igual para un enfoque Mucho más especializado Pueden venir a Vivares Clinic Urrado Yo los podría atender Y darles mis recomendaciones O si tengo que remitirlos Para otro tipo de especialista Pues lo haré Con el mayor de los gustos Chao, chao Pues bueno Ahí teníamos Estas tips Y estas recomendaciones Muy útiles Para todos Para el cuidado De nuestra piel En nuestro día a día Y obviamente Varias opciones Para que la hagamos Para que No solo a nivel estético Nos veamos bien Sino que también Cuidemos De nuestra salud Agradecemos A Andrés Vivares Que justamente Se vinculó Con nosotros Para darnos Estas recomendaciones Pero Andrés También es nuestro Primer invitado El día de hoy En Conectados Así es Astrid Ya tenemos acá Nuestro primer invitado Y muchas sorpresas Para ustedes Ahí estaban hablando Es que de las mascarillas A mí me gustan Las más baratillas Astrid Las mascarillas Las mascarillas No, bueno El invitado Ya lo habíamos tenido Por acá En algunos programas De Conectados Y esta vez Lo tenemos Porque hizo una especialización Y queremos que Conocer un poquito Más de la historia De Andrés Y que nos cuente De que se trata La especialización En que universidad Y como La especialidad Es en Paraná En Brasil Es en armonización Neurofacial Es una especialidad Que no se da en Colombia Una especialidad Que consiste En todo lo que es Armonía del rostro Enfocar al paciente No solo a nivel dental Sino también En su rostro Como se da armónico Simplemente Que es un proceso Que se da como opción De tratamientos No quirúrgicos Aunque también Se complementa Con áreas quirúrgicas Su enfoque principal Es el área no quirúrgica Rellenos Con acido dialurónico Aplicación de Tochina botulínica O botox Y los especulados Para tensar el rostro Y ya el área quirúrgica Que es Remoción de la grasa O la bola de bichat Lipaspiración de papá Para las personas Que tienen mucho tejido graso Es como lo básico Andrés Y hablando Coloquialmente Para todos Nuestros televidentes ¿A qué nos referimos Cuando usted Nos dice Que nuestro rostro Se vea Más armónico? Ok Armónico Referimos que El paciente Sea simétrico Sea bonito Se vea a gusto Al verse el espejo No es un referente Que todos tienen que verse Igual Sino que tú digas Listo Me gusta como se ve Mi nariz Me gusta como se ve Mi mentón Me gusta como se ve Mis labios Me gusta el aspecto De mi piel Lo más importante Es que el paciente Se vea sano No que sea Como muy postizo Que sea Como estático Porque cuando hay Un exceso De tratamientos De belleza O de tratamientos Estéticos Es donde el paciente Se ve sin expresiones O se ve con proyecciones Muy Que no son naturales Entonces uno busca Una naturalidad Con un bello Pues armónico Que no sean Pues como muy artificiales Muy plásticos Muy muñecos Eso sucede Cuando hay un exceso Ya del tratamiento ¿Y cómo hago yo Para armonizarme Esta cara? Hay casos de casos Pues Pero muy interesante Andrés Claro Hay casos de casos Hay que armonizar A ver un poquito El rostro Bueno Ahorita continuamos Un poquito más Para que Andrés Nos cuente En qué consiste Toda esta área En la que se especializó Y pues obviamente Cómo fue la iniciativa Porque tengo entendido Que inicialmente Estudió el tema De odontología ¿Es así? Esa es la base Ah bueno Listo Entonces ahorita Continuaremos hablando Un poquito Pero entonces Como cada ocho días Andrés Vamos a leer La frase De la semana Que dice No hay necesidad De apresurarse No hay necesidad De brillar No es necesario Ser nadie más Que uno mismo Esta frase Es de autoría De Adeline Virginia Wolf Quien fue una Escritora británica Autora de novelas Cuentos Obras teatrales Y demás Obras literarias Considerada Una de las más destacadas Figuras Del vanguardista Modernismo Anglosajón Del siglo XX Y del feminismo Internacional Murió a los 59 años Con más de 45 libros De su autoría Y varias películas Andrés Es verdad No es necesario Ser nadie más Que uno mismo Es verdad Yo creo que la esencia De uno Es la que marca La diferencia Y vivimos ahí La señora Y tenía su cara Bien armoniosa Pues Y hizo sus libros Y tenía varias Varias proyecciones Y murió muy joven Cada quien tiene su forma De ser Cada quien tiene su estilo Y yo creo que es Repotencializar Y mejorar Ese estilo Sigamos con nuestro invitado Vamos a seguir hablando Con nuestro invitado Vamos a ver La pregunta que le tengo Es como la pregunta ¿Por qué Urrao? Usted se especializa Se especializó Hizo Pues varios cursos De la universidad Y todo este tema ¿Por qué Urrao? Me Urrao Porque soy de acá Mi familia es de acá Entonces Yo abrí mi consultorio Acá en Urrao Y siempre me enfoque Mucho en el área estética Aunque no dejo De hacer lo general Entonces Me especialice Y tengo mi consultorio Acá Entonces Me enfoco también acá Aunque también tengo Mis pacientes Y mi atención En Medellín Ah, qué bueno Voy a estar viendo Mi rostro ¿Será que necesito Mucho? Muchas, muchas Cirugía Mucho cuchillo Una que otra cosita Andrés ¿Ustedes están Estrategias? Estrategias Yo creo Para que el doctor Le dé una Asesoría gratuita Si nos ganamos Estrategia Que usted está haciendo ahí A ver si no Hacemos el cambio Extremo Que hizo Reineguita Por ahí Estrategia No, Andrés Esto es con cariño Hablando de eso Ya que Andrés Toca el tema De que usted Puso su consultorio Acá Denos a conocer A toda la comunidad Urraeña ¿Cuál es el nombre De ese consultorio Y en dónde está ubicado? La CEDE De Urrao Se llama Viabrares Clinic Urrao Se de Urrao Porque tememos Abrirse en Medellín Ahora en el segundo semestre Está en la zona Patronal Donde era El consultorio Del difunto Doctor Toro Ahí estamos Diagonal al centro comercial Caciquetone Es muy central realmente Ya llevamos dos años Ahora en junio Cumplimos dos años De estar en el medio Ahí tenemos Todo lo que es Ontología Ontología general Ortodoncia Periodoncia Endodoncia Todos los tratamientos De ontología Y ya con el área estética Ni el facial Con el cuento De la armonización Aerofacial Bueno Grábense muy bien Ese dato Que nuestro invitado Nos acaba de dar Viabrares Clinic Ubicado en La Peatonal Así para que estén Muy pendientes Como televidentes Y pues Andrés Nos hemos invitado También a que participen De las redes sociales Porque sabemos Que son todos Nuestros televidentes Los que hacen De este programa Que sea ameno Que sea grato Que pasemos un rato Chévere entre todos Entonces los invitamos A que interactúen Con nosotros A través de nuestras Redes sociales Nuestra línea de Whatsapp 311-221-4412 Y Andrés ¿Cómo es que nos encontramos En Facebook? Nos encontramos Como Aopur Televisión Primero lo nuestro Así es Astrid Vea Si participan A nuestros Televidentes Si participan Vamos a estar Regalando hoy Cierto Pues un A ver Una limpieza facial Dental Dental Es una limpieza dental Ya yo estoy Es por el rostro Ya me metieron Que vamos a acuadrarme Esta cara Es mejor que saquecita De una vez Me voy a cuadrar Me voy a cuadrar esta cara Pues ahora sí Entonces para que participen Para que estén ahí Escribiendo Y ahorita les vamos a decir Cómo se pueden ganar La limpieza dental Mientras tanto Ya saben Tenemos esta sorpresa Pues para ustedes Ahora continuaremos Con el Conectados con Vean Viendo Que nos prepararon Los chicos En esta ocasión Entonces vamos a ver Nuestro segmento De Conectados con De Conectados con Hola Conectados Cómo están Cómo se encuentran El día de hoy Bueno aquí nos encontramos En el parque principal Y estamos en un evento Súper chévere Y súper interesante Estamos aquí en el cine Foro viendo una película Súper buena Espero que la estén pasando Muy bien Todos los que vinieron Y bueno Vamos a ir a preguntarle A todas las personas A ver si la pasaron bien Si la pasaron chévere Qué tal la están pasando Bueno aquí nos encontramos Con Luis Bueno Luis ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo la estás pasando? No bien Esto es un parche muy bueno Y bueno ¿Y qué están haciendo aquí? No Viendo una película Para concientizar a la gente Sobre lo que pasa En Medellín Sobre las universidades Bailes muy buenos ¿Y qué película es esa? Somos Calentura Creo Bueno Camilo Cuéntanos ¿Cuál es tu rol acá? ¿Solamente viniste a mirar O participaste De alguna de las actividades? Bueno Yo soy el presidente De la plataforma de juventud Uno de los organizadores De este evento Y de la toma barrial El cineforo Lo desarrolló Bla 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 ¿Para qué cosa? ¿De quién? El cineforo Lo venimos desarrollando En la Casa de la Juventud Hoy quisimos llegar al parque Para acoger más población Para hacer más visible Esto que estamos desarrollando Que es mostrar La cultura colombiana A través de películas Y de la vivencia Que nosotros tenemos Y mostrar Los grupos independientes Del municipio Que hacen parte de ella Como los grupos de danza De rap Y teatro Y todos los que se quieran Acoger a la plataforma Bueno Aparte de la película ¿Hicieron alguna otra actividad? Todo lo que fue Las danzas ahorita Hoy A posterior a la película Va a haber otro grupo de danza En el barrio 20 de Julio En conjunción con la administración Hubo una toma barrial Y también hubo muestras De circo Danza Y empezamos a Articularnos mucho Con la administración En todo este tipo de eventos Para que la misma plataforma Tenga un crecimiento paulatino Bueno Aquí nos encontramos Con María Ángel Que está bailando Y bailaron súper lindo Bueno María Ángel Cuéntanos ¿Qué tal estás pasando En este evento? Pues muy bien Porque acá podemos Compartir todos Bueno ¿Y si estás viendo la película? Sí Pues está dándole comida A unos perritos Con las crispetas Porque no queríamos Ah bueno María Ángel ¿Y qué tal te está pareciendo la película? Bien Pues porque uno Pues es de Colombia Y una pregunta más ¿Y más o menos ¿Sabes de qué trata? Pues sí Porque acabé de llegar Hace poquito Pero creo que trata De eso De la danza Y de eso Y que se llama Somos Calentura Y que son Que son como Un equipo Que trata De luchar Por Por bailar Bueno Conectados Esto fue Todo por hoy Un parche Súper interesante En el que estuvimos El día de hoy Una película Súper bacana Bueno Y todas las personas Que lo vieron Nos dijeron Que estuvo Súper chévere Bueno Esperamos Que cuando lo haya Todos ustedes Vengan a verlo Porque sí Pasamos muy rico Muy rico Bueno Conectados Esto fue Todo por hoy Chao Nuestros chicos Que en este segmento Nos informan De estos eventos Tan importantes Que ocurren En el municipio Que obviamente Vinculan a toda Nuestra comunidad Urraeña Bueno A continuación Como los invitamos A participar De nuestras redes sociales Vamos a leer De una vez Sus comentarios Que son muy importantes Para nosotros Aníbal Rueda Nos dice Buenas tardes Un saludo muy especial Para todo el personal De Aopur Televisión También para la señorita Astrid Y al señor Faudier Muchas felicidades Por tal maravilloso Programa De Conectados Vemos que Aunque Faudier No se encuentra Andrés Consigue teniendo Sus fieles Televidentes Aquí con nosotros Muchas gracias Gracias a él Que como cada ocho días Está muy conectado Y a esos fieles Televidentes Como son la profe Gloria Desde el sector De Hyper Y obviamente A Nacho Y la que cada ocho días No se pierde Nuestro Facebook Live Danielita Urán Un saludo muy especial Para ella Luego De estos calurosos saludos Andrés Continuemos con nuestro invitado Sí, esa es triste Muchas gracias A los que están ahí Conectados con nosotros Siempre en Conectados Seguimos con nuestro invitado Que nos cuente De qué se trata La especialización Que profundicemos Un poquito más En el tema Nos des las redes sociales Donde le encuentran Horarios de atención Para que armonicemos En Instagram Estamos como DR.Vivares Ahí aparecemos Harmonización orofacial En la harmonización orofacial Entonces manejamos Lo que es Tratamiento de líneas De expresión Con botox Otoxina botulínica Perfilado Aumento labial Con ácido hialurónico Rinomodelaciones Con ácido hialurónico Aumento de mentón Con ácido hialurónico Lipoaspiración De papada Para las personas Que tienen mucho tejido graso En la zona Submandibular Bichectomía Para las personas Que quieren verse Mucho más Perfilada En la zona Medial del rostro Somos un equipo Interdisciplinario Por lo que también Contamos con otros Procedimientos Mucho más avanzados Entre lo que es Blefaroplastia Que es Quitar el exceso De tejido graso Del párpado Superior e inferior Otoplastia Que es un procedimiento Que es quirúrgico Para las personas Que tienen la oreja Un poco salida A irla un poco más Al tejido Pues Del cráneo De la cabecita Pues para que no sean Como orejoncitos Otra pregunta Ahí lo interrumpo ¿Qué edades? ¿Qué personas? O cualquiera Puede hacerlo Lo ideal es que estén Entre 19 a 20 años En un primer momento Depende del tratamiento Porque hay tratamientos Que lo ideal es que El paciente ya se haya Terminado de desarrollar Entonces a los 25 años 24 años Ya el cuerpo Ha madurado Hasta tal punto De decidir Si se hace un procedimiento O no Depende del caso Ya Ya perdí Ya me pasé Esa oportunidad Pero ustedes Están todavía A tiempo De que vengan Y hagan sus Pero si eso es real Por ejemplo No es con la intención De revelar la edad Pero bueno Vean el promedio Los que se encuentran Entre esa etapa Esa década de Andrés Todavía pueden hacerse Digamos Alguna intervención Estétrica Edad no hay límite O sea Edad no hay límite Entre más joven Se inician Mucho mejor Porque uno lo hace Por prevención Ya cuando el paciente Es muy adulto Hay que invertir Un poco más Porque hay que empezar A trabajar primero La piel El estado de la piel Como se encuentra Para que cuando uno Llega a una etapa Correctiva Que es ya Dar un volumen Dar un relleno Sea mucho más Eficiente el resultado Porque como sabemos Nuestro cuerpo Tiene ácido hialurónico Entonces si tú colocas Ácido hialurónico En una zona Y tienes deficiencia En otras zonas del cuerpo Una articulación Que te duele Una rodilla Parte de ese ácido hialurónico Como entra a nivel sistémico Va a ser absorbido Por esa deficiencia Es donde entonces Te va a durar menos El resultado Como usted nos explica Obviamente Todo es un proceso Así que Inicialmente Cuando van a Vivares Clinic Que está ubicado En la peatonal No de una Ah usted se va a hacer esto Venga venga Saquemos la sesión No Primero es como Un asesoramiento Una evaluación De cómo está la piel Y todo eso Todo son como etapas Si eso es lo ideal Uno empezar a trabajar la piel Como una previa De ahí algo correctivo Y algo de mantenimiento Son tres etapas Entonces primero Es cómo está mi piel Qué necesito para mi piel Hidratación Pili Necesito un dermapé Microacujamiento Plasmarico en plaquetas Para que mi piel Se hidrate Y se estabilice De ahí voy a una segunda etapa Que es una etapa correctiva Que es donde ya digo Listo Vamos a dar proyección A volumen En qué zonas del rostro Vamos a hacer una cirugía No vamos a hacer una cirugía Y una tercera Última etapa Que es de mantenimiento Que es cada ocho meses Cada año Vas a venir Para mantener tu rostro estable Porque siempre Vamos a estar envejeciendo Entonces lo que vamos a ir Es como trabajando Que envejezcas Pero de una manera Chévere De una manera bonita ¿Sabes que es como Como la tecnomecánica Pues de una moto? Se va Y sigue ahí Tecnomecánica No es que tengo Tecnomecánica en el rostro Cada año Cada año Una tecnomecánica Ahí arreglito Como el control Es que se habla muy bonito Y unas cosas Que uno dice Pero eso en español ¿Qué sería? En español Para los televidentes Usted cada Ocho Un año Va Se hace una Revisión tecnomecánica Ahí en el rostro Revisan como va Lo cuadra Niño Saluda Martic Sí Entonces ya saben Para que entiendan Ah ¿Para dónde va? Para hablar es clínica Ah no Allá me hacen la técnico mecánica El mantenimiento Pero lo bueno Astrid Es que como dice el doctor Van, revisan el rostro primero No es que van a llegar Pues allá Echarle aguja y cuchilla De una vez Sino que Miran qué tiene el rostro Qué necesita Y ya Según eso se va a trabajar O sea que yo No, yo más bien no voy Sigamos ahí Que esa Revisión tecnomecánica Bueno A continuación Andrés Usted le tiene Por ahí veo yo Una pregunta A todos Los televidentes En base a lo que mencionaste Anteriormente De un premio ¿En qué consiste? Bueno Vamos Vamos a Vamos a Vamos a hacerlo De la siguiente manera El primero que nos diga Cómo se llama El que nos escriba Por WhatsApp ¿Cierto? Recordad por favor El número Bueno Bueno ahí 311-221-4412 Tengan en cuenta eso El primero Que nos escriba Nuestra línea de WhatsApp ¿Qué nos tiene que escribir? Tiene que escribir Dónde queda el consultorio Y cómo se llama El consultorio Y se va a ganar Una limpieza Dental Pues no va a ser Que ahorita estamos Dental No es que vengo Para que me armonicen El rostro No Dental Listo Bueno entonces Ahí para que se animen A participar Porque como K8 Díaz Como equipo de producción Nos gusta premiar Su fiel audiencia Obviamente con todos Los invitados Que se vinculan Con nosotros Ya saben El primero Que diga correctamente Dónde está ubicado El consultorio Y cuál es su nombre Se gana Una limpieza De dientes Muchísimas gracias Pues al nuestro Invitado El día de hoy El doctor Andrés Que nos estuvo Acompañando Y compartiendo Un poquito De sus conocimientos Con la comunidad Urraeña Muchas gracias Una invitación Para todos los pacientes Que deseen hacer Algún tratamiento Dental O facial Ahí estaremos Y las personas Que son de Urrao Y viven en Medellín Pues también tenemos La alternativa A partir de septiembre O octubre De la Vivares Clinics De Medellín Excelente Ahí les queda pues Esa invitación Muchas gracias Por acompañarnos Y a continuación Yo los invito A todos A que vamos Vamos a ver Historias que conectan Mi nombre es Yailin Ramírez Flores Y yo me dedico A tejer En trapillo Que es un material Reciclable Que es lo que queda Pues como de De las confecciones Pues surgió Pues surgió más como De la necesidad De entretenerme en algo Porque había momentos En que pues yo terminaba Todo lo que tenía que hacer En mi casa Y todas las cosas Y me quedaba Mucho tiempo libre Entonces estaba buscando Entonces estaba buscando Pues como Como otra opción En que entretenerme Y vi que una muchacha Tejía esto Y estaba tejiendo Un bolso Y entonces Pues me pareció interesante Entonces ya el fin de semana Cuando bajé El pueblo Pues bajé Y conseguí como Los materiales Que se necesitaba Para esto Y empecé Como a ensayar Bueno Los primeros Fueron un fracaso Me quedaron horribles Yo dije No Definitivamente No voy a servir Para tejer Pero ya pues A medida que el tiempo Iba pasando Pues ya como que Le cogí a uno Pues como Como el hilo A las cosas Y fui así Aprendiendo Y ya no necesito Ver videos Sino que con las imágenes Que veo Ya sé más o menos Cómo se hace el tejido Empecé con un bolso Con un punto Que se llama Un punto puff Pero era Pues me parecía Muy complicado Porque yo nunca había Entejido Y empecé Con el Se puede decir Que con el más difícil Hasta el momento Hice un bolso Pero me quedó Horrible Tanto así Que lo tuve que Desarmar Porque se parecían Un poco de nudos Y ya empecé A ir tejiendo Pues con más despacio Y ir mirando Como más videos Y más tutoriales Y ya pues Fui mejorando Lo primero que tejí Fue un morral Que por ahí todavía está He tejido Canastas Organizadores También se pueden Hacer cunas He tejido Bolsos Tapetes Y apenas hace poco Empecé a tejer Pues como Unas pantuflas Que es como Para estar en la casa Porque en realidad No sirven Sino para estar en la casa Pues porque como no tienen Suela ni nada Pues no No sirven Para salir a la calle Pero entonces Estoy empezando Pues como a hacer Cositas nuevas Como queriendo innovar En otras cosas Y que pueden ser Como muy interesantes Si en realidad Es muy difícil Vender Porque pues La gente considera Que es demasiado costoso Pero pues la gente No tiene en cuenta De que no es solo Sentarse una hora Y ya el tejido Quedó completo No Porque hay tejidos Que si son muy fáciles Que uno los saca En 3-4 horas Como hay otros Que se demoran Uno o dos días Estos trabajos Son 100% Esos hechos a mano Por ejemplo Yo no utilizo Máquina para pegar Cierres ni nada Sino que todo Lo hago a mano Y por ejemplo Las personas Se van para almacenes Y compran Cosas carísimas Que se hacen En máquina Que se hacen En cosas diferentes Pues que no son manuales Y al trabajo Que hace uno Que es 100% manual Pues no le dan Como el valor Que en realidad tiene Pues en el momento Yo no tengo Ni catálogo Por decir En WhatsApp Ni una página De Instagram Ni nada de esas cosas Pero entonces Pues más que todo Pues me contactan Es por mi Por mi WhatsApp Mi número de WhatsApp Es 312-615-2777 Ahí me pueden preguntar Y ya yo les envío Pues como imágenes Y ya ustedes Pues como que Escogen el que les guste Aquí pasamos Saborosos Paradintosos Sentados No se desconecten pues Si eres brusquito de cara Le tengo la solución Para allá donde Andrés Rivales Le cuadran Ay ya se me espera Espera otra vez Otra vez Si eres brusquito de cara Le tengo la solución Para allá donde Vivares Le hacen la reparación Oye Continuamos acá En conectados Ay muchachos Me van a sacar yo creo Astrid que tenemos Sálvame El primer y último día Entonces Primer día Y último Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Moral Moral Andrés Moral Astrid no Ya tenemos otra invitada ¿Cierto? Así es Ella es una de las emprendedoras De nuestro municipio Que el día de hoy Vendrá a mostrarnos Un poquito De ese arte Que tiene para las manualidades Y que obviamente Le ha sacado provecho A esta creatividad Para realizar obviamente Su negocio Ella es Yailin Ramírez Bienvenida a nuestro programa Muchas gracias Por haber venido A los mercados Y pues si He estado Entendido Con las buenas Coditas Venga Vamos Perdón la interrumpimos Vamos a prender El micrófono Que está como apagadito Vamos a prender El micrófono A ver Ah Hable ahí por favor Así es Así es aquí en vivo En televisión es así Eso Bueno Muchas gracias Por haberme invitado Al programa Pues ya llevo un tiempo Con el emprendimiento Y pues ahí vamos Innovando Y aprendiendo Muchas más cositas Excelente Ahí detrás de cámaras Pues si Si se escucha Normal Las callas técnicas Normal No Bueno entonces Bueno ella es Yailin Ramírez Mientras tanto Yailin es Un personaje Un personaje como tal Vea tenemos acá Unas cositas muy bonitas Que ya Hace jarrones Jarritas más chiquitos Tiene hasta unos zapaticos Muy bonitos Por ahí Astrid O sea mejor dicho Realiza artesanías Muy particulares Cuéntenos Un poquito De donde Nació Este tema De hacer creaciones Nuevas Aparte de que Un datico curioso Es que Tu mamá También trabaja Con este tema De costuras Si Pues en mi casa Todos han trabajado Confección Mi abuela Mi mamá Yo también Confecciono Pero pues en este momento Pues no No me dedico A lo de las máquinas Como tal Pero si me dediqué A tejer con trapil Y pues es un emprendimiento Que lleva muy poco Pero pues cada día Voy aprendiendo más Vea como del cielo Astrid Me cayeron Las chanclitas Que le había dicho Esto es así Eso vea Mejor dicho Mire que bonitas Vea que bonitas Vienen más cosas Propias para este clima A ver que Que es eso Andrés Que le arrojaron Ahí Astrid Mire que talento Esto es un tapete Muy bonito Un tapete muy bonito Mire que belleza De tapete Con que material Está hecho Yailin Esos bellezas Ese arte Que usted tiene Pues el material Se llama trapillo Es lo que sobra De De las grandes Empresas de confección Que conocido En el mundo De confección Se conoce Como sesgo Pero nosotros Lo conocemos Como trapillo Para tejer Es un material Reciclable Que es lo que sobra De las confecciones Mire que belleza Mire este bolso Por ejemplo Que tenemos por acá Mire que bonito Espectacular Que arte tienes Bueno y como En que consiste Como lo haces De donde nace La idea De ponerte a hacer Estas Estas artesanías Bueno Yo Yo vivía en Medellín Hace como dos años Y medio Más o menos Y trabajaba en confección Y veía pues Que sobraba muchísimo De ese sesgo Y que eso se perdía Porque pues lo botaban Porque ellas no iban A utilizar más eso Entonces eso lo botaban Entonces yo me vine Para acá Para ahorrado Y pues al ver Que me quedaba Tanto tiempo Porque vivía En una vereda Muy lejana De acá del municipio Entonces quise Como invertir mi tiempo En cosas mejores Cierto Yo me decía Yo bueno Que me pongo a hacer Que hago Me queda mucho tiempo Libre Y un día Viendo un Tik Tok Vi que una muchacha Hacía un bolso En este material Y yo dije Que interesante Y entonces al fin de semana Bajé acá al pueblo Y conseguí los materiales Y empecé Y empecé Pues a aprender Aprendí viendo videos En Youtube Y ya es más fácil Porque ya uno ve Como las imágenes De lo que uno quiere hacer Y ya sabe Que es lo que debe de hacer Oiga Acá esto está como muy bonito A mí no me quedan Pero yo creo que Astrid le deben quedar Hermosas Estas chanclitas Vamos a ver Si de pronto Ella se anima ahora Y se pone Estas chanclas Yo creo que a uno Sellando esto acá Ya ahí está Andrés Yo me animaría Porque yo creo Que con estos climas Ave María Deben de caer ahí Al pelo Porque realmente Han sido unos fríos Que yo creo Que esas chanclitas Aparte de bonitas Han de amortiguarlo mucho No pero están muy bonitas Yo me imagino Como a mi abuelita O una niña Pues a una niña Así chiquita Me vería súper bella Aquí en estas chanclas Y justamente También Estas otras Creaciones Muy bonitas Por cierto Que es como también La variedad Para destacar Ahí Jailin De todos Los colores De todos Los estilos Digamos Al gusto De cada persona Entonces digamos Usted también Ya está en la capacidad De si una persona Le muestra Como una foto Ve yo quisiera Un bolsito Como en este estilo Y todo como personalizado Usted también Ha aprendido A realizarlos Pues en realidad He hecho muchísimos Tejidos En diferentes puntadas Y diferentes estilos Y pues si ya La gente como que Va pidiendo estilos Y ya uno solo Con ver la imagen O así O a veces cuando es Una puntada muy diferente Que nunca la había visto O así Pues si busco Videos en Youtube Como para mirar Como es y eso Pero ya es más fácil Tejer Porque ya uno Tiene pues como la idea Ah muy bueno Mientras Astrid Ahí nos va a dar Una sorpresa Estamos viendo Ahí en pantalla Estos espectaculares Creaciones que tienes Ya en bien Muy bonitos De verdad Que creatividad tienes Que estilo Eso me parece muy bonito Una pregunta Aquí que le tengo Es Es difícil vender Estas artesanías O es fácil Vemos que el mercado Es un poquito complicado O como ha sido Como ese proceso Pues es difícil Ya que las personas Pues quieren Todo regalado ¿Cierto? Por supuesto Como dicen por ahí Al gratin Entonces a veces Me preguntan pues Como los precios Y cuando yo les digo Pues el precio Ya no les gusta Ya no me vuelven a escribir O me dicen Ay bueno Hágamelo Y yo se lo pago Dentro de un mes Dentro de dos meses Y es muy complicado Trabajar así Porque obviamente Yo también tengo Que comprar materiales Tengo que estar Comprando accesorios Y no son nada baratos Acá no los consigo Tengo que mandarlos A traer de Medellín Entonces si es muy tedioso A veces vender Porque a la gente No le gustan las cosas caras Y más es un trabajo Que es 100% manual O sea yo puedo Sentarme dos, tres días Solo haciendo un tejido No es que vemos Que el trabajo Que lleva a ser muy Muy Pues mucho trabajo Porque vemos Diferentes colores Diferentes estilos Y ahí veo a Astrid Que se puede gastar En cada una Digamos De esas manualidades Particularmente De estos hermosos zapaticos Muy cómodos Realmente Mucho No me los quiero quitar Bueno en realidad Eso varía mucho Pues depende del tejido Es cierto Pero hay tejidos Que puedo sacarlos En dos, tres horas Como hay unos Que se pueden Pues como pueden durar Dos días Tres días Cinco días Y tejiendo Prácticamente todo el día Entonces pues Hay tejidos Súper fáciles Que uno dice No con este ya Me la gané Pero hay unos Que en realidad Si se demoran demasiado Entonces pues Vario Una pregunta ¿Cuánto más o menos Puede costar Esas chanclas? Pues en realidad Aún no le tengo Pues como un precio definido Ya que apenas Empecé Con ellas Yo le doy 70 Yo le doy 70 De una vez Vea Yo hoy traje plata Yo vine Fue platudo ¿Y cuánto vale ese bolso? Yo voy a regalarle A Street Todo lo que tiene ahí ¿Cuánto vale ese bolso? Vino rico y extravagante Veinte, veinte Vea Le voy a dar Veinte con dos pesos Vea Oiga Como estamos hablando De la historia Y de dónde salió el dinero Ahí pues me parece Muy interesante Por ejemplo El bolso De precios también De las redes Para que Bueno en este momento Pues no cuento así Como con una página De Instagram O algo en Facebook Pero puede ser Por WhatsApp Mi número de WhatsApp Es 312 615 2777 Esa es como de la manera Que me pueden contactar Porque en el momento No cuento pues como Repitámoslo un poquito Más despacio Que deben estar los televidentes Allá como Tres que Tres que Entonces ahí ya Ya les damos el tiempito Para que saquen el cuaderno Por el lapicito O no tienen el celular Vamos a repetirlo ahí Despacito Bueno Es 312 615 2777 Ahí ese número Me pueden contactar También en la historia Está el número Entonces para que Si ahí en la historia Pues que nos contaste Y nos compartiste Están para todos Aquellos interesados En apoyar Esos emprendimientos Sabemos que empezar Un negocio No es nada fácil Como lo hemos dicho Reiteradas veces Aquí pero Vale realmente La pena Porque no es Solo apoyar El talento local Sino que obviamente Es una buena inversión Porque yo no creo Que esto tenga Acabadero Al ser de un material Tan fino Y también requerir Tanto tiempo En su elaboración Pues en realidad Es sodura Pues también Como depende Del cuidado Que le demos Pues porque Si vamos a decir Que ahí no lo voy a echar En un tarro con límpido No sé Pues obviamente Los colores Se van a perder Y se va a dañar Entonces pues también Depende mucho Del cuidado Que le demos A nuestro tejido Oiga Oiga Inglay En ese En este trabajo Acá se da calor ¿Cómo es? Yailin Para las muñecas Porque en realidad Si uno empieza Así de una Empieza a sentir Pues como mucho dolor Entonces uno hace Como un calentamiento Y después de que teje Si lleva muchas horas tejiendo Lo ideal Sería no mojarse Porque si acalora demasiado Las manos Entonces después Vamos a tener Un dolor Terrible Es el cuidado Ahí mi compañera Así es que toca Aquí hacer también Maniobras Para podernos Comunicar Porque si Yo también tengo Bastante interés En que usted Nos cuente Otro aspecto De esta Interesante Innovación Y es que Ventaja Ve usted En utilizar Este tipo De material Porque obviamente Es algo novedoso Y también Que contribuye Al medio ambiente Pues Más que Tirarlo a la basura Y ver que se pierde El material Pues vemos Que podemos hacer Cosas muy diferentes Y que le podemos Ayudar al medio ambiente Y todas estas cosas Es algo muy interesante Porque No solo es Como Como decirlo No es como Vimos esta tirita La voy a botar Porque esto no me sirve ¿Cierto? En cambio Pues yo vi Una manera De reutilizarlo Y darle Una segunda oportunidad A este material Que Que otras personas Lo ven Como para amarrar tomate Y lo dejan Por ahí colgando Que eso se queda Años y años Ahí al sol Y al agua Entonces De esta manera Buscamos una mejor Solución Para darle Un mejor acabado A este material Astrid Ve miramos Si tenemos Mensajitos Que también La gente interactúa Así es Andrés Y mientras Aquí Yo entro A la red social De Facebook Y me cargan Los mensajes Que tal Que si usted Nos colabora Con una trova Y nos ameniza Un poquito Esta tarde También aquí En conectados Con nuestra invitada Pero ya Ya nos cogieron Fue de tema Dios mío Bendito Pero vamos a hacerle Si o no Hágale Andrés A ver con que nos sale En estos programas Tenemos alguna cosa Si o no El trapillo Está bonito Y veo Que no estás De balde Le damos Gracias a Dios Nos ha hecho Bonita Tarde Porque está Lloviendo Mucho Nos decía El Tino Asprilla Pa' salir Hoy a la calle Siempre hay que Cargar Sombrilla Oye Aquello era Hay que cambiar El que dice El clima A ver si de pronto Adivinen quien dice El clima No por televisión Continuamos Con los mensajes Ahorita Seguimos probando Y todo Aquí vamos a saludar A Andrea González Que nos dice Hola Saludos Un saludo muy especial También para usted Y también para Marcelita Moreno Rueda Que dice Hola Que hermosas Manualidades Felicidades Muchas gracias A estos televidentes Y pues Continuemos con más Aquí sacando La información A nuestra Invitada Yailin Que ha sido De pronto Lo más difícil En este camino De emprender Has pensado En algún momento En decir No yo ya no quiero Seguir con esto Esto es muy duro No valoran El trabajo Más bien me voy a retirar ¿Lo has llegado a pensar? Pues a veces Uno si Como que lo piensa Y uno dice Bueno yo acabo Tanto tiempo tejiendo Tanto cierto Y pues la gente No valora El trabajo manual O sea la gente Prefiere ir a un almacén Y comprar un bolso Ya hecho Que lo hace Pues una máquina La mayoría de veces Y meterle 90, 100 mil pesos A un bolso Que lo hace una máquina Con mucha facilidad Que algo Que es 100% manual Pues porque Yo no tengo Ninguna ayuda Hay bolsos Que tienen cierres Y yo los cierro Los pego a mano O sea yo no utilizo Nada de máquina Todo, todo es a mano Entonces a veces He pensado Como que Ay no Que pereza Seguir tejiendo Si la gente pide Y después me dice Que no Porque está demasiado costoso O he tenido A veces Que me ha pedido Un tejido Ay pero lo necesito Para mañana Para pasado mañana Entonces yo A la carrerita Me pongo a tejer Y cuando le escribo Ay ya está el tejido Me dice Ay pero yo se lo pago Dentro de un mes O yo se lo pago Dentro de dos meses O no Ya no lo necesito Porque se demora mucho A veces si se aburre mucho Uno no dice Ay pero ¿Para qué trabajo tanto? Si no valoran Pues como el trabajo Pero igual Hay cosas Que a veces veo Imágenes Y cosas que me gustan mucho Y yo digo Ay no yo Aunque sea Que las haga para mí Pero si pues No he dejado de tejer Como tal Porque yo hago bolsos Para mí Para mi esposo Para mis hermanas Entonces pues como que No he pensado En dejar de tejer Pero a veces si Es muy difícil vender Venga estos bolsos Yo estoy como analizando Acá el bolso Y yo Yo no le veo Como fin ¿Dónde usted lo amarra? ¿Dónde está la...? Eso debe tener una pita Sobrante O como Oiga Están bien hecho Que no No encuentra uno Como Como que ¿Dónde lo amarro? En realidad Eso se llama Un cierre invisible Sí Porque no se nota Pero yo que fui La que lo tejí Le puedo mostrar Cuál es el cierre El cierre del bolso Sería esta puntada De acá Ah no Muy visible Uno llega Por ahí fue Esta de acá Esta es la puntada Donde cierro el bolso Y empiezo una nueva vuelta No ya Yo entendí Ahorita voy Me pongo Y le hago uno Y no que Pues hay maneras Muchas maneras De cerrar un tejido Sí Que uno se llama Una punta deslizada Esa es una puntada invisible Que es lo que hace Que no se note Donde empieza Y donde termina La vuelta del bolso Oiga yo pensé Que esto era un adorno Y cierto Que son como Llaveritos O que O como para Es para Para adornar Pues normalmente Lo llamamos como Pompón Puede servir de llavero O yo se lo pongo Como decoración al bolso Para que se vea Como más bonito Pero si Lo podemos poner En las llaves En otro bolso O pues Ya miraremos En que lo podemos utilizar Mi mamá En sus tiempos Esto era una Correa potencial Mojadito con agua Y tenga por canzón Oiga Yo le quiero también Transmitir Un mensaje Y una pregunta Que tiene una De nuestras Televidentes Dice Buenas tardes Para felicitar Allá Y le importan Hermosas Manualidades Y para preguntarle A qué precio Tiene los bolsos Esto será De pronto Dependiendo De lo que Quiera O aclaremos Esta duda La televidente Bueno En realidad Eso depende mucho Del diseño Del bolso Porque hay uno Que tiene una Puntada muy sencilla Y otro Que tiene una Puntada muy difícil Entonces Varea el precio Depende del tamaño Y de muchas cosas Por ejemplo Este Por ejemplo Este Qué precio Tiene Pues ese Vale 40 mil Oiga Pero es que Son baratos Pues en realidad No Yo le voy a comprar Dos de una vez Vea Dígame Quien en el programa En vivo Ha traído plata Nadie 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 Hoy 500 Y me da la de vuelta Después Tranquila Vean Oiga mire Por tan solo 40 mil pesos Se lleva Este bolso Tan bonito Le puede dar Regalo A su mamá A una Hermanita A la tía A la novia A la esposa Y mire Y mire que bonito Regalo Por tan solo 40 mil Tenemos este Y los precios Pues varían Según El diseño Astrid Bueno y ahora Yo quiero que Yailin también Nos comparta A qué precio Son estos dos Hermosos Bolsos Que la verdad Si tendría Que elegir Me quedo Con los dos Está muy difícil Porque ambos Están muy lindos Qué precio Tiene cada uno De los que tengo Acá por ejemplo Bueno El verde Que tiene Astrid A mano izquierda Ese Vale si el mil Porque es una De las puntadas Más difíciles Ya que vemos Que tiene como Varias tiritas Se llama Punto Puff Y necesito Darle la vuelta A cada A cada cosita Que vemos Necesito darle La vuelta Cinco veces Entonces Tiene Dieciocho A lo largo Y son siete Así son siete Ocho Y a lo largo Son dieciocho Entonces Me toma demasiado Trabajo En este Me puedo demorar Dos días Dos días Y medio Entonces por eso Su valor Más costoso Venga la pregunta Que me da acá No lleva nada De hilos Pues yo estaba Acá mirando De hilos Con los que uno Normalmente Hilos con los que Cosen no Pues normalmente Los hilitos serían Como para esconder Estas tiritas Que a veces No sobran Porque a veces El trapillo No viene completo Sino que trae Unos amarres Unos nudos Entonces toca Esconder la tirita Que sobra Y empezar Con una tira nueva Ya que viene Partidita Entonces los hilos Serían como para Esconder estas Que quedan Más pequeñitas Para que no se vean Por fuera Pero del resto No utilizo Casi hilos Bueno y también Haces como la Diadema La balaco Diadema O como se llama Lo que tiene ahí En su cabeza Si en realidad Pues hago muchas cosas Las diademas Los zapatos Tapetes Bolsos Los organizadores Hago ganastitas Cunas para bebé También se hacen Es que hay mucha Hay un sin fin De cosas Que uno puede realizar En este material Ya también 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 hacemos También hacemos Tapetes Cierto Ah si Que hacemos Ya yo me puse Acá a hacer Vea Ah este apenas Es para Mira que belleza Este Que tal si lo rifamos Pues ahora Lo regalamos Que Estamos pidiendo mucho Bueno está bien No digamos Que la realizadora Del programa Pues se lo paga Eso no se preocupe Por eso Saludito ahí A los muchachos Que están ahí Detrás de cámara La tareita Vamos a leer también Que los televidentes Se han animado Obviamente al ver Estos hermosos Diseños También Hay que informar Que ya tenemos Una ganadora De la rifa Que tuvimos anteriormente Con el invitado Ella es Mónica Ramírez Que fue la primera En decirnos El nombre correcto Y en donde está Ubicado El consultorio Entonces Es Vivares Clinic Entonces ya sabemos Que Mónica Ramírez Es la feliz ganadora De la limpieza dental Y a continuación Más mensajitos Dice Hola Buena tarde Los felicito Por el programa Y la invitada Tan especial Me encanta El tejido En lana La felicito Otra mensaje Por acá Dice Buenas tardes Espero estés bien Que lindas Estas manualidades Están preciosas Felicitaciones Excelente programa Por parte De Elizabeth Varela Bueno Yailin Vemos que todos Están muy encantados Entonces un datico No está de más Ya nos dijo Que precio Y la técnica Para este Rápidamente Cuéntenos Que precio Tiene este diseño Y más o menos La técnica En su realización Bueno El verde Que nos mostró Astrid ahorita Se trabaja solo Con un hilo Este Lo tengo que trabajar Con dos hilos Al tiempo Entonces es más Tedioso Realizarlo Porque me puedo Confundir de color Y dañar el tejido Cierto Entonces por ejemplo Aquí se nota Que el tejido Se dañó Porque no conté Las puntadas Para realizar el bolso Tenía que ser 44 puntadas Yo lo realicé De 40 Entonces no me daba Para terminar En los triángulos Que tiene Los cuadros Perdón Que tiene acá Entonces acá atrás Quedo mal Entonces debo De contar muy bien Las puntadas Para poder realizarlo Que quede perfecto Entonces Pues este es mío Porque tuvo Errores técnicos Pero este Perdón O sea que eso No es coger Y empezar a Enhebrar Pues o a envolver Ahí Sino que tiene Que contar Todo muy bien Si En realidad No es que yo me siento Y no Y tejo así A la volada Y ya no Para Hacer tejidos Como este Que tienen figuras Debo de contar Muy bien Cuantas puntadas Son Para que me pueda Dar el tejido Porque esto Se teje En redondo Entonces Empiezo una vuelta Si Cuando lo Entonces empiezo A tejerlo Y me debe de quedar Pues uniforme Y completa Para poderla cerrar Después Porque si no Me queda chueco O queda Una puntada Más grande O muchas veces Me ha pasado Que me trago Puntadas Entonces queda El huequito De la puntada Que quedaba Mucha concentración Y usted le da puntadas Allá y vueltas Allá Yo le doy vueltas A este tapete Y vueltas Ustedes Nuestros Televidentes Porque les tenemos Un reto Un reto muy especial Un reto muy bueno Se quieren ganar Este tapete Vea El reto es Tienen toda esta semana Para que envíen Un trabalenguas Tienen que grabarse Tienen que grabarse Vídeo o audio Vídeo o audio Vídeo 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 Pues en vídeo Envían Una trova La mejor trova Un trabalenguas Y lo mejor Le vamos a regalar Este maravilloso Este bonito Tapete Está como muy Muchachos Vea Este tapete Es para ustedes Astrid No se ha quitado Las chanclas No me las pienso quitar Está como muy cómoda Muy chévere Y ahí la niña Entonces ya saben La dinámica es Envían a nuestras redes sociales O al número de teléfono Lo envían al número de teléfono Un videíto Tiene que ser en vídeo ¿Cierto? En vídeo En un trabalenguas Que se inventen Que sepan Una trova Bien bonita Dobleteada Alusiva Al tapete Yo voy a participar Entonces Yo voy a Me van a participar Sí pero no se gana el premio Es como la muestra De cómo se debe participar Yo me quiero ganar Es La armonía del rostro Con Andrés Con la tecnomecánica Con Andrés Bueno Entonces Este maravilloso premio Que vamos a rifar Dentro de ocho días Para todos los que se animen A mandar Este reto Justamente Jailín cuéntenos Cuántos días O recuérdanos Cuántos días De trabajo Ahí estamos Rifando Y cuál es la técnica Para este hermoso tapete Pues cuántos días En sí Lo hice Fue como a raticos En momenticos Que me quedaban En la tarde Iba tejiendo Digamos que me pude Haber gastado Dos días Tejiendo de seguido Y pues utilicé Puntos altos Que sería Como dejarlos En los mismos Diciéndole Cómo se llaman Las puntadas Entonces Para mí Esto es tira Pero sí Por lo menos Dos días Me pude haber gastado En el tapete Pues entonces Excelente Ya ahí ustedes Tienen ese dato Agradecerle A nuestra invitada Por compartir Este valioso Emprendimiento Con nosotros Y no sé Si tenga Algunas últimas palabras Que quiera dirigir A los televidentes Pues aquí en el programa Últimas palabras En el programa Que nos dé Muy importante Que las últimas Las últimas palabras Ya la cosa Como que cambia Es una cosa seria Venga Una pregunta ¿Eso se puede Lavar a mano En lavadora Con piedra Pues O cómo Lo recomendable Sería Lavarlo a mano Pero cuál es El problema De lavarlo a mano El secado Es muy difícil Secarlo Y con este clima Imposible Usted también hace El vestidito De la licuadora Del baño Que eso también Lo utilizan Mucho las mamás Las abuelitas Pues en realidad Nunca lo he hecho Pero se puede hacer De pronto Porque queden pesados Porque hay a veces Trapillos que son Muy pesados Entonces pues No los he hecho Pero se puede Y pues Lo ideal sería Lavarlo a mano Pero con este clima De hurrado Pues sería muy bueno Lavarlo en la lavadora Porque sale Sale más sequito Según mi mamá Ya entró el verano Ahora es que no Este día no Ya entró el verano Vamos a ver más tarde O mañana Bueno y otra cosa Que quería decirle Sobre el tejido De que he visto Que varias Pues otra persona Hace tejidos Sacan ahorrado Y el mío Tiene una marquita Distintiva Para que la gente Sepa que son Mis tejidos Y ese bolso Me lo prestas Si por supuesto Yo le lo presto Usted le dice Lo hay mientras El programa Y este sería Pues como El distintivo De mi bolso Que es como Una mariposita Una vispita No sé Es como un distintivo Mientras saco Pues como mi marca Entonces como Hay varias personas Que he visto Que tejen En este mismo material Entonces este es Como el distintivo Para que sepan Que ese tejido Fue hecho por mi Ok perfecto Tienes de pronto Alguna anécdota Por ahí Que nos quieras contar Por ahí creo Que hay anécdotas Que tienes por ahí Pues Sobre este trabajo Pues yo conté Una en la historia Esta de conectados Si De historias Que conecta Pero anécdotas Muchas Hay personas Que me escriben Como decía Ahorita me escriben O me las encuentro En la calle Y me dicen Ay no es que me encanta Su tejido Donde lo compró Que no sé qué Bueno Entonces yo les cuento Que lo hago yo Y entonces me dicen Ay no hágame uno Que me gusta Me interesa mucho Entonces yo empiezo Los tejidos Y cuando los acabo Ahí mismo Escribo a preguntar Bueno a decir Bueno ya está listo Donde se lo entrego Donde nos encontramos O así Y me dicen No ya no lo necesito O tráigamelo Yo se lo pago Dentro de dos meses Entonces así O que a veces Pues como conté El de Medellín Que quería que le vendiera Las cosas gratis Y él quería lucrarse Después con mis tejidos Porque él no lo iba a vender Pues a lo que yo Se lo iba a vender Pero pues cosas Han pasado muchas Pero Bueno nuevamente Las redes sociales Y el número de teléfono Y ya las últimas palabras En el programa El número es 312-615-2777 Ese es el número En el que pueden Contactarme Lo repites Por favor Que es que Hay a la carrera Ya la señora ¿Cómo fue mi hijita? 312-615-2777 Listo Yailin Nuevamente Muchísimas gracias Cierto Por Traernos Este conocimiento Compartir su creatividad Y obviamente Dejarnos este premio Para todos los televidentes Que nos están viendo Yo los invito A que no se despeguen De conectados Porque a continuación Traemos Más programación En este Magazine De los urraeños Vamos a una corta Pausa comercial Y ya regresamos Con más Gracias Yailin Por estar con nosotros Acá conectados Sanremo Un paraíso De precios bajos Calidad Excelente servicio Variedad Atención Y las mejores promociones Del mercado Con nosotros Encontrarás Todo en un solo lugar Productos de aseo Granos Carnicería Carnes frías Abarrotes Todo con gran variedad De marcas Y por supuesto De precios Para que rinda Más su dinero Vinos y licores Farmacia Papelería Los mejores Y más deliciosos Helados Para disfrutar En familia Servicio De Pac Bancolombia Venta de baloto Miércoles Con el 35% De descuento En frutas Y verduras Empacamos Y llevamos El mercado Y sus compras Hasta la casa Domicilios Al 850-2350 Y 850-2380 Sanremo Un paraíso De precios bajos ¿Quieres conocer El estado De tu salud O mejorarla Si tienes Algunas dificultades? Visita el consultorio Del Dr. Arneiro Reyes Y la Dr. Karen Rodríguez Te ofrecemos Los servicios De consulta médica Cirugías menores Asesorías nutricionales Atención a la mujer Cuidado de la piel Infiltración Para manejo Del dolor Rejuvenecimiento Facial Y corporal Ácido Y alurónico Botox Plasma Rico en plaquetas Entre otros Pensamos en su bienestar Y comodidad Es por ello Que contamos Con una amplia oferta De exámenes De primer Y segundo nivel Hemograma Hemoclasificación Perfil lipídico Glucosa en suero Perfil tiroideo Uroanálisis Coprológico Y otras opciones más Sin tener que viajar A la ciudad de Medellín Llámanos Separa tu cita Al 3128135138 O visítanos En nuestro consultorio En la calle Peatonal Carrera 31 Número 2860 Y el centro comercial Cacique Toné Lleva las mejores Y más reconocidas Marcas en zapatos Ropa clásica Y deportiva Para caballeros Damas Niños y niñas Además de accesorios Para hombre y mujer Para el hogar Contamos con los mejores Electrodomésticos Utensilios de cocina Además Camas Cobijas Sábanas Toallas Y telas Colchones Estamos ubicados En la calle 29 Número 3137 Y en la carrera 31 Con calle 28 Número 2780 Almacenes Y confecciones Georgina Todo para su hogar Bolsos con ese trapillo Bolsos con ese trapillo Y elina Y elina Y elina Y la está viendo Con cara de ir a cobrar Si se queda con las chanclas Si se queda con las chanclas astrid Debes de pagar Continuamos acá en conectados Continuamos en conectados Y aquí pasamos bueno Disfrutamos este momento astrid Así es Continuando aquí Con buena música Que nos trae usted Andrés Calentando un poquito El ambiente Pero también echándonos Al agua Gracias Tenemos a otra De nuestras invitadas Yo la invito A que se presente A toda la comunidad Urraeña Bueno Muchas gracias Mi nombre es Ana María Yo soy la promotora Regional de deporte Y recreación De la caja de compensación Con Fenalco Antioquia Estamos por acá Visitando Ese municipio de Urrao Que siempre Digo que me parece Un municipio súper bonito A pesar de que está Muy lejos Pero estar acá Es un agrado total Es un municipio muy amañador De ahí el nombre Paraíso Escondido Escondido Sí, total Entonces nos estás visitando Por acá Sí, exacto Estamos desde El día de ayer Con todo el equipo Pues administrativo De la regional suroeste Están mis otros compañeros Que son también promotores Y el gerente regional Ok, perfecto Qué bueno Que estás por acá Visitándonos Sí, y yo quiero Que nos comparta Un poquito del motivo De su visita Porque aparte De que es muy amañador Nuestro paraíso Escondido Yo supongo Que obviamente Hay algo que tiene Para ofrecer Y para informar A la comunidad Exacto Como le dije Pues ahorita Nosotros somos La caja de compensación Con Benalco Antioquia Somos la caja Que llevamos alrededor De 36 años En la región Del suroeste Somos la caja En esta semana Sacaron el comunicador Pues de la caja Sacó un eslogan Que dicen Somos de acá Porque nosotros En realidad Somos esa entidad Que hemos venido Acompañando El crecimiento Que ha tenido Suroeste Durante todo este tiempo En el marco Pues de ese apoyo De ese acompañamiento Que hemos tenido Visitamos Los 23 municipios Porque Tenemos empresas Afiliadas Entonces lo que hacemos Es ir haciendo Un recorrido Por todo suroeste Trayendo servicios Y beneficios De caja de compensación Entonces hoy Lo que hacemos Acá en Urrao Es venir a contarles A nuestros afiliados Y no afiliados Porque también La oferta se hace Pues de una forma general Es que vamos a realizar Un programa Que se llama Vacaciones Recreativas Este programa Va enfocado Para los niños Y niñas Desde los 5 Hasta los 11 años El objetivo Del programa Es que Esta población Tenga Tenga un contenido Diferente En este tiempo De vacaciones Porque nosotros Estamos en un entorno De marco protector Entonces Obviamente Es primera infancia Entonces lo que queremos Es generar contenido Que ellos Tengan herramientas Diferentes Para la utilización Del tiempo libre Y que los padres Puedan también De alguna forma O otra Aprovechar esos espacios En que los niños Están en esos programas Para realizar Pues labores del hogar O labores Pues ya Personales Pero dejando A los chicos En espacios responsables Y en espacios protectores Porque obviamente Nosotros contamos Con todos los profesionales Capacitados Que brindan con mucha calidad El servicio Me va a dar plata Me parece muy bien Pero Mi hija Animada Oiga me parece muy bien Porque en particular En mi familia Dicen que vamos a hacer Con estos muchachos Porque eso es un montón De gente Y que son poquitos No entramos en detalles Yo le voy a preguntar ¿Cuánto vale eso De Confenalco? ¿Cuánto vale eso? Hoy venimos Hablando pues del billete Y yo vine Fue platudo Bueno entonces Obviamente nosotros Tenemos unos subsidios Para la población Que es afiliada Ustedes son afiliados A Confenalco Por supuesto Entonces Una persona Que es tarifa A Que gana entre Un salario Y dos salarios mínimos El hijo va a pagar Pues Ustedes van a pagar Por el hijo Únicamente Treinta mil pesos Ah no venga Yo empiezo De una vez Vea Aquí tengo Diez pesos Ahí hay mil Diez pesos De una vez Yo le voy abonando Entonces le voy a decir ¿Qué vamos a hacer Con estos treinta mil pesos? ¿Cierto? Porque uno dice No pues que treinta mil pesos ¿Qué vamos a hacer ¿Cuáles son todos Los beneficios que traería? Exacto Entonces con estos treinta mil pesos Los chicos van a tener Actividades durante Cuatro días Que va a ser Desde el veintiuno Hasta el veinticuatro De junio Lo vamos a realizar En la Casa de la Cultura Y en la Casa del Deporte Entonces estos chicos Van a tener Contenido lúdico Deportivo Acuático Cooperación Creatividad Ambiental Y experiencial Listo Entonces esto va a ser Desde la una Hasta las cinco de la tarde Entonces ustedes Comparen Perdón Otra vez ¿Desde qué horas? Una a cinco de la tarde Por ahí están diciendo Que si ustedes Los llevaban Y los devolvían Como a todas las vacaciones Ah no Entonces ahí se va a tomar Para que los subo pues Por ahí estaban como Por ahí estaban como Diciendo Entonces nosotros Vamos a brindar Ese acompañamiento Con los chicos Ellos van a tener Estos diferentes ejes temáticos Van a ir trabajando Día a día Un eje temático Diferente Y van a tener Un refrigerio ¿Cuáles son Esos beneficios O qué aprendizajes Obtendrían Quienes se animen A llevar sus niños En esta temporada Vacacional A estas actividades Que ustedes ofrecen? Claro que sí Entonces Obviamente Nuestro objetivo O nuestro contenido Tiene un eje temático Es decir nosotros No vamos a llevar Los niños allá No vaya allá A que me los cuiden Un ratico Por cuidarlos y ya Sino que vamos a tener Estos ejes temáticos Que ya se los comenté Y aparte de eso Vamos a generar Diversión Entretenimiento Lo que les decía ahorita Inversión del tiempo libre Los chicos van a tener La oportunidad De compartir Con niños Diferentes A su entorno Porque normalmente Ellos están en la escuela Con los mismos O en el hogar infantil Con los mismos Entonces lo que hacemos En estos espacios Es que ellos puedan Interactuar con otros niños Y obviamente Ahí se genera Un espacio De formación de valores ¿A dónde se deben De dirigir Todas las personas Que están interesadas? ¿Cierto Andrés? Sí ¿A qué número telefónico? ¿A qué red social Pueden escribir? Y sería bueno Especificar Digamos Los afiliados Y los no afiliados Si tienen Digamos El mismo procedimiento Si los niños Van juntos O de los afiliados Los niños Van en un grupo Y de los no afiliados En otro grupo ¿Cómo es esto? Listo Bueno Entonces los chicos Van a estar todos En un mismo espacio No tenemos Discriminación Porque sean afiliados No porque sean afiliados O no a la caja Todos van a estar En un mismo lugar Lo que sí hace la diferencia Es el costo Entonces ahorita te decía Que un chico afiliado Categoría A Va a pagar 30 mil pesos Un categoría B Paga 40 mil pesos Por la semana No es solamente Por un día Sino por toda la semana Y una personita Que no sea afiliada Va a pagar 95 mil pesos Eso es pues Como más La diferencia En el costo Se pueden matricular Acá en el municipio De Urrao Con nuestra asesora comercial Que se llama Leslie Cuartas El número de Leslie Es 314-522-3463 Entonces con ella Le escriben por Whatsapp O la llaman Y le dicen Leslie Quiero matricular mi hijo A vacaciones recreativas Entonces ya con ella Hacemos todo ese proceso Repetimos por favor El numerito Para que tengan El tiempo De ir por el lapicero Y anotar Yo quiero que mi hijo Disfrute estas actividades Entonces es 314-522-3463 Entonces Leslie Cuartas Es la personita encargada De ayudarnos Con las matrículas De los niños Y las niñas Del municipio de Urrao Andresa Y le ayudo Con una de las matrículas Ya yo lo estoy matriculando A muchachos A 30 mil Estamos hablando Del tema De los billetes Antiguos De nuestra historia De como Llegamos hasta este momento Y nos pareció Muy interesante Tener plata Acá tenemos plata ¿A quién no le parece Interesante tener plata? Bueno por tan solo 30 mil pesos Van todas las semanas Llevan sus hijos Actividades lúdicas Usted dijo que tenían Actividades acuáticas Casi no sacar a los muchachos A caminar por el parque Y ya el agua le cae Incluso hasta vamos A tener un espacio De siembra O sea ya Todo el contenido O la planificación De esa semana Está lista O sea Las personas que Deseen conocer Que deseen conocer ¿Qué es lo que van a realizar Los hijos? Por medio de Leslie Hacemos ese contacto Nosotros le compartimos Esa programación Al padre de familia Porque nos gusta mucho Que los procesos Sean formativos Es decir que Siempre el profesional Que venga y haga El acompañamiento Este en constante Comunicación con el padre Algo importante Y es que el papá No tiene que estar ahí Pues simplemente Va y lleva a su niño Y vuelve y lo recoge A las 5 de la tarde Pero nos gusta Que el papá Conozca Que hizo el niño En ese transcurso Del tiempo Que pueda estar enterado Porque muchos dicen Ah si está en vacaciones Recreativas Y ya Pero no estamos Conociendo Que es el contenido Que está ejecutando El niño En ese lugar ¿Cierto? Quiero aprovechar No sé si podamos Hacer un pequeño cambio De contarles que Con Penalco Antioquia Tiene una estrategia Que se llama Reverdecer Y esa estrategia Reverdecer Consiste en ubicar En el municipio Urrao Fue uno de los elegidos Uno de los afortunados En tener esa estrategia Que consiste En ubicar unas vallas En todo el municipio Con unos mapas turísticos Donde se van a resaltar Esos sitios De intereses Que tiene el municipio De Urrao Es decir Yo vengo De otro lugar Y voy a poder mirar Esos mapas Que van a estar ahí Y me van a decir Ay es que debo ir A conocer El Paramo del Sol Creo que se llama O puedo ir A este otro lugar Entonces es un espacio Para destacar Y poder identificar Esos lugares bonitos Que tiene este paraíso Muy escondido Hablando de eso En Camine Vamos También les mostramos Este paraíso escondido Ahí todos nos unimos Para mostrar este bello municipio Es un programa También que tenemos Pues acá Y bueno Súper bien Muy bueno Las propuestas Que tienen Para estas vacaciones Todos muy invitados Los papás Que es que no Ay que no tenemos Que hacer con los hijos Ya Llaman a Leslie Ahí se inscriben Pagan los 30 mil pesitos Y ya Llevan los niños De 1 a 5 de la tarde Y ahí se los entretienen Y aprenden También lógicamente Así Bueno Muchísimas gracias Por haber estado aquí Y compartir Esta valiosa información No sé si para finalizar Quieras anexar algo más Sí Pues obviamente Yo soy una enamorada Con Fenalco Antioquia Entonces es invitar A esas personas Que quieran hacer parte De nuestra caja de compensación Esas personitas Que dicen por allá Ay es que yo me quiero afiliar Y no sé cómo El número de Leslie Es la persona pues Encargada Para apoyarlos a ustedes Aprovechar Y también decirles A las empresas Que son afiliadas Que hagan uso De los beneficios Y servicios Que tiene Con Fenalco Antioquia Porque somos Afortunadamente Una caja muy social Bueno Muchísimas gracias Por esta valiosa información Por habernos acompañado El día de hoy Bienvenida cuando quiera Aquí al terruño Urraeño Y también recordarles La manera para participar De El Tapete Que es grabándose En video Después nos digan Yo mandé un audio Y no me pusieron A participar Exacto Es en video Un trabalenguas O una trova No sé algo más O trabalenguas Y trovas Trabalenguas Y trovas Listo En video Para poder participar Y quedar en la lista Para ver si se gana En este hermoso tapete Que estaremos Ripando Dentro de 8 días Aquí en Conectados A las 5 de la tarde Así es Astrid Y también les recuerdo Que la información De las actividades Que van a tener Con Confenalco Van a estar colgadas En las redes sociales Repetición Repetición De un programa Pero dentro de 8 días Les tenemos una sorpresita Muy chévere Porque nos descentralizamos No va a ser ahorrado Sino que va a ser otro sitio Que yo sé que les va a gustar Astrid Y de Confenalco Muchísimas gracias Vamos a despedirnos Pues Probando algún tema En especial Que quieran Que probemos O Pues puede ser El tema Despedámonos Mezclando Todo lo que tuvimos En el programa Un reto Oye Cómo nos Ahí tuvimos Un trapillo Y una buena Reconstrucción Es lo que tenemos Hoy Aquí en esta nación Disfrutamos Y pasamos Muy buenos Aquí a mi lado Los invitamos Que sigan Viendo Aquí conectados Muchas gracias Pues muchachos Que mi Dios Me los bendiga Sigan la programación Ahora Con lo que sigan Ay, ay, ay Astrid Devuelva las chancuas Que la veo Amañada Y ahora viene Jailín Y usted No le ha pagado Nada Ey, chao Chao amigos De conectados Ay, Dios mío Amás Y tú Far ¡Gracias!